Bueno, y así como nos pudimos encontrar años atrás con una de las piezas más taquilleras en los Estados Unidos y más atrapantes de Woody Allen, Medianoche en París, donde nos llevaba a recorrer esa París de principios del siglo XX, donde nos conectábamos con los artistas de la época, donde nos metíamos en un sueño imaginario, llega Rosario, Medianoche, en Buenos Aires, en este caso de la mano de Gabriel Rolón, lo conocemos mucho por su participación junto a Alejandro Lina, como psicólogo, y la distinta participación en medios, pero en esta oportunidad nos viene a llevar a dar un paseo por una Buenos Aires, seguramente imaginaria. Buen día, Gabriel Maximiliano Krasnow, de Radio Ficherton CNN, te saluda. Buenos días, ¿cómo estás, Maxi? Bien, muy bien, muchas gracias ante todo por atendernos, por molestarte un domingo a la mañana. Está todo bien. Está todo bien. Nos vamos a ganar el obvio. No, vamos para nada. Gabriel, bueno, es inevitable hacer una mixtura, más allá de cuando uno ve las gráficas de tu presentación, donde se ve a Woody Allen, al escuchar el título Medianoche en Buenos Aires, hacer una referencia, una analogía con Medianoche en París, además son dos ciudades que comparten muchas cuestiones arquitectónicas, lugares, espacios similares, ciudades que están vinculadas al arte. Y vos, que estás vinculado al arte desde tu infancia, desde la música, después no sé por qué veniste en psicólogo, pero me gustaría saber por qué comenzaste en tus primeros años a vincularte con la música. Mirá, la música, te diría yo que es como eso que está conmigo desde mucho antes, de que yo piense qué quiero hacer, qué quiero ser, qué me gusta, qué no me gusta. No hay un momento en el que yo me recuerde sin estar ligado a la música. En primer lugar, por estas cuestiones de gusto con mis padres, que, como dice el tango, me acunaban, el tango es la canción materna para llamar el sueño, me cantaban todo el tiempo. Ya a los cinco años empecé a estudiar música, guitarra, después estudié armonía, composición, no sé, la música está en mi vida desde siempre y es lo que más me gustó siempre. Yo creo que es mi gran pasión. Y vos preguntabas recién, digamos, cómo vine en psicólogo, y creo que es porque encontré una segunda pasión, dado que yo intenté mucho con la música y, bueno, vos sabés que no es tan sencillo decir, bueno, voy a vivir de la música. Así que yo logré mantenerme, pagarme los estudios como músico y después recibirme psicólogo, que era la otra cosa que me apasionaba en la vida. Y hoy puedo, por eso, por estas raras cosas que tiene el destino, hacer como una mixtura y poder al mismo tiempo transitar el camino del psicoanálisis y el camino de la música. Bueno, en tus trabajos junto a Dolina, un programa que muy teatral y muy musical, ahí podías despuntar el vicio, ¿no? Pero sí, claro. Claro que es así, totalmente. De hecho, ahí lo hacíamos todo el tiempo. Ahí todo el tiempo estábamos en medio de una reflexión, el negro se ponía a tocar el piano y arrancábamos cantando, y en medio del canto nos poníamos a reflexionar. Así que yo creo que Alejandro es también un artista extremadamente amplio y que disfruta de tantas cosas, ¿no? Sí. En su vida que ha podido lograr amalgamar, ser un pensador, ser un escritor, ser un compositor, ser músico, ser cantante. Y la verdad es que formarme tantos años al lado de él me permitió a mí también darme esos permisos de ir tratando de hacer lo que me gusta todo el tiempo y de la mejor manera que puedo, ¿no? En Medianoche en Buenos Aires, uno se remite a la película, tenemos miles de imágenes que nos transportan a principios del siglo XX en París, donde uno puede disfrutar de esas escenografías, esos lugares. En el caso tuyo, ¿cuál es el recorrido que nos haces? ¿Nos vas a poner, vas a abogar a la frase que en lugar de una imagen mil palabras, en este caso sería una palabra mil imágenes? Mirá, yo lo que voy a tratar es de invitar al público a recuperar un viejo placer. Un placer te diría casi infancia, que es el placer porque nos cuenten un cuento. ¿Sí? Sí, sí. Y yo le voy a contar un cuento a la gente, voy a contar un cuento de una hora y media, musicalizado, con piano y violín, Federico Mirraji y Teresa Castillo. Sí, sí. Y en ese cuento voy a tratar de que se sumen conmigo a un viaje, un viaje que, y en esto es muy psicoanalítico, medianoche, un viaje que apunta a ir hacia atrás, no hacia adelante, y hacia adentro, no hacia afuera. Ajá. Medianoche, digo, sucede en Buenos Aires por comodidades geográficas nuestras. Sí. Borges, donde él se encuentra consigo mismo cuando era niño, y planteamos a nuestro caminante, contándole a este anciano, que después sabemos que es Borges, una experiencia que ha tenido donde se encontró consigo mismo siendo niño, y cómo se ve aquella niñez desde los ojos de los adultos que hoy somos, cómo nos miraríamos sabiendo aquello que no hemos podido conseguir, que no hemos podido lograr, los sueños que quedaron en el camino, los que se alcanzaron, aquellos que ya no están, y cómo decirle a ese chico disfrutar del viejo porque el viejo se va ahí pronto, cómo no decírselo para que no esté triste, o sea, nos metemos en un territorio muy emotivo, y vamos usando los personajes con excusas, digamos, como excusas para poder plantear cosas que hacen a la infancia, al amor, al deseo, y siempre apostando a que esté dicho en un lenguaje poético, que esté dicho de una manera bella, y que sobre todo a la gente le permita cerrar los ojos e irse a sus propios barrios internos a emocionarse, ¿no? Bueno, vos debes estar acostumbrado por tu actividad profesional justamente, a recorrer esto que estás contando, un poco meterte y recorrer la vida de tus pacientes en sus momentos más emotivos, a través de la infancia hasta la adultez. ¿Cómo haces tu recorrido de tu infancia hasta la adultez? ¿Qué nos podés contar de eso? Mira, ha sido un recorrido fuerte, digamos, desde aquella primera infancia, en La Matanza, nacido en una calle de tierra, en una casilla de madera con techo de chapa, de mi viejo albañil y mi mamá costurera, digamos, pasando por todo lo que fue mi vocación, el estudio, el esfuerzo de mis viejos por ayudarme, mi propio esfuerzo, digamos, para poder estudiar música primero, psicología después, ha sido un camino largo. Hay veces que solemos ver nada más que el final del camino, y a veces me pasa que hay gente que por ahí te dice, pero vos sí que estás bien, ¿no? O sea, con los libros que vendés, de cuánto debés cobrar la sesión, ven como un momento actual sin tener... Una foto instantánea, una Polaroid. Exactamente, ve una cosa así y no ve el proceso, lo que costó llegar a eso, lo que fue tener cinco trabajos, cinco para poder pagarte la carrera, bueno, todo ese sacrificio propio de los padres y de los que te quieren. Entonces yo lo veo como un recorrido de mucho esfuerzo, pero de muchísimo placer, sobre todo muy acompañado, muy acompañado por los que me quisieron siempre, que me tuvieron confianza, que apostaron a mí, que estuvieron a mi lado para darme una mano cuando lo necesité. Así que yo te diría que soy un hombre que puede decir que más o menos ha tenido la vida que buscó, y no porque se me haya dado todo, sino porque las cosas que sí se dieron las busqué muchísimo, y las que no se dieron no fue porque no las he intentado. Yo intento siempre, que algo lo deseo mucho, intento ir tras de eso, estudiar, perfeccionarme. A veces me sale y a veces no, pero no va a ser porque baje los brazos antes de tiempo, y en ese sentido esta ha sido una vía de mucha lucha, de mucha lucha por suerte. ¿Seguís haciendo consultorio? Sí, claro. Sí, sí, sí. Tengo pacientes que desde hace muchísimos años, y bueno, por ahí ahora con esto de los viajes y eso no estoy tomando pacientes nuevos, pero sí, trabajo en consultorio toda la semana. Desde tu alta exposición mediática, ¿no se te banalizó un poco por ahí los pacientes? Buscar, tal vez, venirte a buscar por el simple hecho de ser vos un personaje mediático, ¿no te enfrentaste a eso? Mira, puede ser que algunos pacientes vengan porque te escucharon en la televisión, porque te vieron en algún medio, y desde ese lugar se contactan inicialmente con vos, pero la verdad es que los pacientes que se quedan... El análisis es un camino muy largo, muy difícil, muy costoso, digamos, como para sostenerlo solo por un acto de cholulaje, ¿no? Por lo general. Y aparte que, digamos, ningún dentista le saca una muela sana a un paciente porque el paciente tenga ganas. Obvio. Así que yo, si alguien viene y se quiere analizar, y me parece que no tiene nada para analizarse, le digo que no porque no. Su ruta. Yo soy alguien que trabaja con la salud psíquica, y que satisface el 18 de julio. Gabriel, bueno, has escrito muchos libros donde en ellos se han visto justamente historias relacionadas a tus pacientes e historias de diván se lleva a la televisión. ¿Qué te generó el hecho de que se lleven tus historias a la pantalla? Mirá, fue una emoción muy profunda porque yo tenía mucho miedo, sinceramente. Era muy delicado para mí mostrar mi clínica, mis intervenciones, las cosas que le pasaron a algunos pacientes, pero la verdad que Juan José Yusí hizo una dirección tan extraordinaria, tan respetuosa de los casos, los actores tan increíbles. ¿No es Jorge Marrales? No, Marrales. Es impresionante, digo, y marca diferencia en la cual él compone este analista. O sea, digo, incluso diferencias con el terapeuta que lo había hecho en vulnerables. Él estaba pensando lo mismo, justo. Claro, porque yo le explicaba a Jorge, cuando nos juntábamos, le decía, mirá Jorge, que este no es un terapeuta, es un analista, ¿eh? Y él tenía muy bien claro que un terapeuta y un analista no son lo mismo y que tenía que escuchar desde otro lugar y de otra manera. Así que trabajamos mucho sobre eso y cuando lo vi realmente fue una gran emoción, porque todos los casos estaban muy respetuosos, muy verdaderos, y eso es lo que yo quería. Está bien, yo puse como condición ser guionista y adaptador de mi libro. Está bien. Así que junto con Marcelo Camaño los escribimos, porque yo, digamos, sabía cómo cuidar el guión. Pero después, bueno, está la dirección, los actores, los editores. En realidad es que era un trabajo bárbaro. Está bien. Bueno, Gabriel, no te queremos robar más tiempo. Te agradecemos muchísimo este contacto. Pudimos compartir un rato contigo. Y esta noche te veremos en la sala La Barden y nos iremos tal vez a recorrer ese camino imaginario donde nos harás conectar seguramente con recuerdos que todos añadeamos. Bueno, ojalá, ojalá lo podamos saludarnos allá y ojalá esta noche sea una noche de conexión y de emociones para todos. Gracias por el contacto. Al contrario, Marcia, vos un abrazo. Estuvimos en contacto con Gabriel Rolón y esta noche se presenta en Medianoche en Buenos Aires en la sala La Barden.